... ...buenos días a todos, muy contentos de poder acompañar hoy a todas estas mujeres y un hombre... ...que están hoy en este ciclo de acondicionamiento físico... ...algo que hemos puesto en marcha desde el área de deportes... ...con nuestra concejala de deportes Isabel Bausán el pasado 21... ...y algo muy reclamado por la gente que al final participa... ...de este acondicionamiento y este mantenimiento físico... ...algo que es saludable, es importante que el ayuntamiento asuma esas competencias... ...públicas que tiene que tener que vigilar la salud también de su persona adulta... ...y creo que algo muy demandado por ella y así nos lo han comentado... ...llevaba casi tres años, cerca de tres años sin parado este acondicionamiento deportivo... ...y por lo que hemos podido palpar, está muy contenta de poder realizarlo... ...y poder devolverle a ella esa actividad que ella ve tan necesaria... ...no solo en la salud sino también en su dispersión como adulto... ...en esa forma que tienen ellas de ver la ciudad... ...también nos comentan que tenemos que ir un poquito más allá... ...y vamos a trabajar para ello... ...danos cuenta que ahora mismo aquí hay cerca de 25 personas... ...haciendo este acondicionamiento físico... ...pero son 15 grupos, o sea el acondicionamiento físico va... ...ahora mismo está acaparando unas 530 personas... ...y había una demanda de 700, estamos intentando incorporar esas 200 mujeres... ...y hombres que se han quedado fuera para que también puedan acceder a los cursos... ...muy contentos, felicitar al área, felicitar a la concejala... ...y animar a todas las personas que participen en estos seis meses... ...que hemos propuesto de una modalidad deportiva... ...que a ellos les viene muy bien y se les nota nada más verles las caras. ...porque era una demanda que ellas tenían de hace tres años concretamente... ...también decir que se les ha devuelto la parte proporcional de los meses... ...que no pudieron realizar la actividad de acondicionamiento... ...por causa de la pandemia y están muy contentas... ...porque esto para su día a día es un bienestar para su salud... ...y su manera de entablar relaciones entre ellas... ...vienen a la gimnasia para dispersarse del hábito que tienen todos los días... ...nietos, cargas, hogar, familia... ...y es un poquito para hacer una actividad y que poquito a poquito... ...vayamos fomentando entre las personas pues lo que es el acondicionamiento físico... ...y el que tienen que mantener una vida saludable. ...la cuota son de 56,57 euros y se le ha devuelto 23,96 euros del curso... ...bueno, de hace tres años que se quedaron dos o tres meses sin dar la actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!